y ya llegamos pues recuerdan que en el antiguo episodio desgraciadamente me hicieron usar todos mis artilugios de cortar señales pues muy bien hay que hay que volvérselas a comprar hola muy buenas tardes ya usted sabe usted sabe de que 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 deseo que deseo no unos cuantos celdas pásenmelos ya ya muchas gracias muchas gracias muchas gracias así que una vez que ya tenemos nuestros celdas en el celular en nuestra memoria del celular vamos a volver a ver no el copyright vamos a parar la música este lamborghini que me lo he comprado donde estaba el mapa aquí muy bien este lamborghini que me lo he comprado y está al otro lado vamos vamos a este que se ve más cerca entonces me lo compré no ya es mentira me lo robé y como es robado no me importa mucho que esté destrozado pero dicen que corre rapidísimo vamos vamos a testearlo no vamos a probarlo a ver vamos a ver vamos a ver y pues no no es el carro tan rápido pero sí que se parece un lamborghini y este es el único carro bonito que me he encontrado por la calle claro a alguien se le ha de haber perdido pero vamos o sea ya saben el dicho si te lo encuentras es tuyo así que pues salgamos de aquí muy bien no importa cuántas veces choques de frente igual se verá viendo bonita la parte de atrás como no 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 casi me hago un sándwich ahí no 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 vamos a no quiero seguir a pedrastas que quieren que quieren celdas ya que vemos un delito detectado pero no lo vamos a ignorar hay cosas más importantes así que fíjese dónde conduce señora pueden andar piensan que este es el gta que que pueden andar todos locos aquí este señor también apúrese pues no a ver vamos a ir rápido bueno derrame no son no es tan bueno así que vamos a seguir vamos a seguir a ver vamos a parquear como se huy yo voy a un parqueo vamos a ver eso eso qué chingo ahí ahí eso ahora el perro guacho eso no sabía que hacía cada día aprende algo nuevo en este juego a ver vamos a iniciar la misión de que se trata ahora sí y qué desgraciado lo vamos a enviar al infierno vamos a hacerle un headshot cierto no le puedo hacer a ver cómo se trata de qué se trata a ver vamos a ver la cámara sí sí ahí ya tenemos a uno este donde hay más donde hay más ahí hay otro no me la agarra cámara muy bien ese desgraciado es uno como a esta cámara muy bien ahí hay uno ahí tenemos al 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 sniper muy bien muy bien ahí tenemos a otro no los podré eliminar así tan sencillo tendré que hacer el antiguo arte del snipeo y ustedes ya me conocen por dios que no sepan que que soy del arte del snipeo es pero vamos de lo peor así que vamos a ir de poco en poco no a ver vamos a coger este desgraciado ahí hay otro bueno sólo necesito este desgraciado y pum tiene en la cabeza tiene en la cabeza muy bien ese desgraciado como que me vio adiós viejito a lo mejor y era ese señor que el stan lee de del marvel de los cómics de marvel aquí hay otro perdón es el tercero fuck fuck you fuck you civil muerto sí pero es que no no quiero usar el corta señales parece que sí hay que usar el corta señales muy bien desgraciadamente no les puedo poner silenciadoras a estas a estas de aquí y no te vayas ahí está tiro en la cabeza muy bien vamos el sniper está ahí campeando así que mientras nadie nos uy mira 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 oh rayos uff shh 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 aquí no ha pasado nada muy bien ahí está tiro en la cabeza tengo tres balas tres lindas balas ahí hay alguien más sí hay creo que se acercan no no se acercan se vamos a ir sigilosamente por aquí no no hay nadie ah no hay alguien a ver yo estoy viendo por el mapa así que a ver ese desgraciado nada yo no veo a nadie oh estaban unas escaleras vamos cúbrete ahí lo siento aquí el único que 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 campea soy yo así que jesus my god oh shit man ahí ahí está el desgraciado vamos a hacerlo asustar no no resultó hacerlo asustar así que no no vamos a hacerla con la sniper muy bien muy bien buenas tardes una cámara una cámara dirán por qué buenas tardes si es de noche pues en alguna parte del mundo es de tarde así que vamos oh shit man this will be really messy bien ahí hay uno vamos a hacerlo con el ascensor este es que no sé cuál es el objetivo si supiera ese este es el objetivo muy bien yeah man oh shit man oh oh shit fuck no le puedo hacer nada pero realmente si deseo matarlo a ver no hay nadie allá no muy bien muy bien fuck you vamos a hacer que vamos a intentar que venga hacia acá sebo uff este este de aquí headshot y vamos a hacer que vamos a atraerlo a ese desgraciado a ver si es que lo atrae el ascensor tampoco este desgraciado lo vamos a hacer explotar pum y vamos a hacer que explote ya muy bien una vez que haya explotado ya este desgraciado tendría que venir hacia este que acabe de explotar no fuck you motherfucker muy bien muy bien vamos a hacer que vamos a hacer que vamos a hacer que a quien a quien le estas hablando ya maté a todo tu equipo muy bien muy bien vamos vamos eso uff yo que les dije va a ir a donde estaba ese desgraciado antes así que vamos a correr buenas tardes pum muy bien eso ha sido todo como un rayo misión cumplida ah no ha sido tanto uy acá es 47 no me deja cogerla ah al cabo que ni quería pero muy 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 sigiloso ha sido muy sigiloso ha sido unos cuantos headshots y pum muy bien muy bien muy bien así que no he hablado mucho es que realmente mi en este tipo de situaciones que son sigilosas no me gusta hablar tampoco demasiado pero una vez que ya nos larguemos de aquí todo estará bien así que muchas gracias por ver el vídeo yo sé que a lo mejor te uy cuidado señor mire donde camine por dios cada vez se quieren suicidar muy bien vamos a situarnos aquí eso ahí está eso me enseñó el GTA a tener atajos muy bien así que muchas gracias por ver si si te gustó y pues te ha agradado esto de ataques de banda híjole entonces pues hay más videos en mi fuck you muy bien así que vamos a dejarlo cerca de aquí yo ya sé que es lo que voy a hacer con este querido amigo muy bien explosivo o sea lo vamos a poner no a ver vamos a poner uno ahí y vamos a poner otro acá así que cuando detone uno tendrá que detonar el otro y causará un uy no hay eh ya 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 vi eh hay muchos más objetos por acá así que vamos a poner uno aquí uno que le siga acá haciendo una cadena y pum me van a llamar terrorista a ver vamos a detonar la bomba a ver que espectacular dios mío así que muchas gracias por ver si te gustan estos videos de watchdogs tengo mucho más en el canal así que pues vamos a ver este de acá o el de acá no el de acá de acá estará mejor así que muchas gracias por ver chao bye bye